Una cosa que planteaba Albert y con una cosa que has planteado tú, que lo has dicho ya tres veces y yo quiero meterme un poco con Gallardón, ya que ha dimitido. En la parte de lo del derecho a abortar, yo lo que creo es que lo que se reivindica históricamente, porque tampoco se pueden sacar de contexto, las realidades que se legislan. Y de lo que estamos hablando es de conquistas progresivas en base a la lucha de mucha gente por el ejercicio libre de la sexualidad de las mujeres y el ejercicio no tutelado del propio cuerpo. Y eso obviamente tiene que ver con una educación sexual, con unos anticonceptivos, con una serie de elementos que hipócritamente, yo no es el único en lo que estoy de acuerdo contigo. Me parece que... ¿No estás de acuerdo en la ley de plazos? El territorio, el tema es hasta dónde llega la cuestión religiosa en la actividad política. Hasta la vida privada, hasta la vida privada en un otro lugar. Esa es la cosa, porque estamos hablando en realidad de gente que tiene unas convicciones religiosas que le impiden no solo no abortar, sino que no aceptan que alguien pueda hacerlo en algunas condiciones. Pero la clave de la ley de plazos... El tema es qué hacemos con la religión, que en el fondo está detrás de tantísimas cuestiones, no digamos ahora del panorama político internacional, ¿verdad? Pero esa es la gran cuestión. Sacarlo de lo público, pero yo eso tengo claro. Y una cosa que has repetido tres veces, lo de que Gallardón dimite una cuestión de principios, de ideología, y que tú también lo has reforzado, con que es una posición moral, yo no sé. Creo que a veces tenemos una memoria un poco frágil. Gallardón, si algo es, es un poco transformista. O sea, que Gallardón es una persona que entra de la mano de Fraga en el Partido Popular, que viene de esa herencia, que luego se reconvierte a ser el progre del Partido Popular durante años para poder mantener mayoría absoluta, que luego se viste con el traje de luces para intentar tener unas olimpiadas que acaban en fracaso y en deuda profunda, que cuando llega al Ministerio de Justicia habla de perseguir el despilfarro. Estamos de acuerdo. Cuidado, es que ya termino con esto. Cuidado. Gallardón es la persona que sale de Madrid dejando la mayor deuda en la historia del ayuntamiento después de haberte vencido el traje de luces para todo. Y como Ministerio de Justicia defiende que se condene a quienes desfarran. No, perdón. ¿Y si Rajoy fuese genial? Un en uno. ¿Y si Rajoy fuese genial? Y le encarga esto a Gallardón. Yo creo que te puede...